Y sé que tienes todo para ser muy feliz Pobre todo mi cariño, mi sincero amor te digo, ay, porque lo puedo sentir Su alegría mi motivo, porque cuando estoy contigo, ay, yo me siento muy feliz Me da tristeza cuando te veo, otro semblante si llego tarde No digas tanto, ya no te creo, y ven a besarme Son bien costadas de mi deseo, en muchas veces voy a explicarte Yo todas las veces no coqueteo, es difícil fallarte Pareja de reales, me pone de padrino, a fe de martelo y a mi persona Y no sé por qué vive de confiada, si ya te di todo mi cariño Pasarán los años y conmigo serás muy feliz No olviden esos erros que viven en ti En vez de reclamarme no me beso, en vez de pelear con una sonrisa En vez de pelear con una sonrisa, el mejor al... ¡Claro! ¡Claro! Ay, si nos peleamos lindas, necesitamos más provecho en nuestras vidas Si nos peleamos negra, no queremos más y más, más y más Si nos peleamos lindas, necesitamos más provecho en nuestras vidas Si nos peleamos negra, no queremos más y más Padre Emiliano Bolívar, que le mande un mensajito a la Rua Martínez Que si no me lleva enero pa' Pomerera Que ni me llame, ni me escriba, ni me habla Oye, J.P. Mi querido Nilson José Coronel Saluda a Lóvaro Luis Y a Gallofín, a Gallofín Y esto de algún modo lo debemos Cambiar Es mejor para nosotros Se verá mejor tu rostro Ay, si me llegas a besar Y tú eres mi vida, eres tú Yo no me imagino solo Ay, si me llegas a dejar O tu capricho por falsedad Por cosas que destruyen tu encanto Dejas ideas a necedad No me celes tanto No sufras más sin tener razón Porque no estés segura de algo Desde que me duele el corazón No sigamos peleando Oye, Pirulo Oye, Pirulo Oye, Pirulo No me beso No me beso En vez de pelearme una caricia En vez de celarme una sonrisa Es mejor así Si nos peleamos linda Que aceptamos más provecho en nuestra vida Si nos peleamos negra No queremos más y más Más y más Si nos peleamos linda Que aceptamos más provecho en nuestra vida Si nos peleamos negra No queremos más y más Más y más Muchas gracias Un aplauso para ustedes